Esta mañana el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianza para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Anadie, Roberto Sagastume, presentó un portafolio de proyectos que impulsa en Guatemala la entidad descentralizada. Esta reunión se realizó en las oficinas centrales del Banco de Guatemala, Van Guad, con la participación del vicepresidente de la República, Chafet Cabrera, donde Anadie mostró un portafolio de seis proyectos que buscan atraer una inversión aproximada de 1.510 millones de dólares. Sagastume mencionó algunos de los proyectos. Modernización del Aeropuerto Internacional Aurora, Puerto Secom Intermodal, Tecumumán 2 y la rehabilitación de la Autopista de Escuintla, Puerto Quetzal, comenzarían a tener un impacto económico entre el 2021 y 2022. Cada uno de los seis proyectos tiene un cronograma de desarrollo. Los seis proyectos actualmente están en planificación y estructuración. El primero de ellos, que es la Autopista de Escuintla, Puerto Quetzal, se estima que la inversión y la fase de construcción inicia a finales del 2018, principio del 2019. Sería el primero de los seis. A partir de esos, cada uno del resto de los proyectos tiene un cronograma específico para el desarrollo. No significa que se desarrolle en el año 2018, 2019, sino que conforme se vayan desarrollando e implementando los proyectos y se vayan consolidando las gestiones administrativas y las autorizaciones correspondientes, se van a ir dando las inversiones relacionadas con el proyecto. Se estima un rango de inversión entre cinco años el desarrollo de estos montos, a partir del año 2018. El vicepresidente Cabrera expresó el firme apoyo del gobierno a los esfuerzos de Anadie, pero advierte que los proyectos que se arrastran desde hace varios tiempos tienen complicaciones y que le preocupa el poco avance. Anadie ha estado trabajando desde el 2013, como ya se mencionó, y han sido lentos los procesos, esto tiene que llegar al legislativo, que es otra de las cosas que a veces se vuelve cuesta arriba, pero esperamos que el legislativo comprenda que esto va a ser de un desarrollo sustentable para la sociedad guatemalteca. Cabrera agregó que se espera que durante el 2018 se avancen en los proyectos porque este gobierno quiere dejar al menos la claridad para su ejecución, para beneficios y desarrollo de Guatemala. Para DCA te informo, no esperes.